Los años 60 fueron la década en la que el club de fútbol Monterrey se consolidó como un equipo importante en primera división. El mejor momento de nuestro club en ese diseño ocurrió durante la primera etapa del uruguayo Roberto Escarone al frente de nuestro equipo. Aquí te contamos la historia. Las primeras dos temporadas tras el regreso definitivo de nuestros rayados al máximo circuito en 1960 no fueron sencillas. Nuestro club batalló pero logró mantenerse en primera. En 1962 y luego de solucionar varios temas administrativos pendientes, la directiva apostó por traer un técnico de renombre que le cambiaría la cara a nuestro club, Roberto Escarone, quien recientemente había dirigido a la selección de Uruguay en el Mundial de Chile 62. En 1962-63 Rayados terminó por primera vez en quinto lugar general. A mediados de esa campaña se empezó a popularizar otro de los apodos que nos distingue, la pandilla. La temporada siguiente, 1963-64, fue aún mucho mejor. La pandilla se quedó muy cerca del título y terminó en tercer lugar general. Durante gran parte del campeonato estuvo en el liderato. Aquel equipo jugaba tan bien que impuso el récord institucional de ocho victorias en fila, que 60 años después sigue vigente. En ese plantel figuraban elementos como el portero, Pablo Guerrero, Jorge Molina, Ignacio Jauregui, Ángel Lama, Claudio Lostanao, Alfredo Elfello Hernández, Dante Juárez, Gustavo Cuenca, Salvador Vargas, Raúl Chávez y los brasileños Humaitá y Yaman Mariño. En esa misma temporada, este equipo fue subcampeón de Copa, al perder la final en serie de penales ante la América en Ciudad de México. El Monterrey de Escarone había llegado a la gran final tras dejar en el camino al campeonísimo Guadalajara. Para la temporada 1964-65, la directiva mantuvo prácticamente la misma base de jugadores. Además, llegaron dos brasileños de gran calidad, Everaldo Batista Bebé y Olinto Rubini. Escarone dirigió 21 de los 30 partidos de esa temporada, pero tuvo que regresar a su país por asuntos personales. Mario Pérez terminó la encomienda. Aquel equipo se quedó nuevamente cerca del título al terminar en tercer lugar. Esa pandilla del Monterrey de entre 1962 y 1965 de Don Roberto Escarone consiguió algo muy importante, hacer de nuestro club un serio contendiente al título. Además, el buen fútbol que desplegó facilitó el primer gran incremento en nuestro número de aficionados. El HISTORIA deizar. El HISTORIA de Arquitecto.